En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de brújula comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. En el capítulo anterior, el director del colegio, tras confirmar que Margarita estaba embarazada, citó a su madre e intentó convencerla de que lo mejor era que ella retirara a su hija del colegio. Yo quiero que mi hija siga estudiando donde siempre lo ha hecho y que termine su bachillerato y se gradúe aquí. Así que lo que usted pide de ningún modo va a suceder. El director, que no estaba muy seguro de poder tomar solo esa decisión, permitió que Margarita siguiera estudiando. Sin embargo, Mary, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, que no estaba dispuesta a permitir que hubiesen niñas embarazadas en el colegio, decidió actuar por su cuenta. No las queremos aquí, que las saquen, que las saquen, que las saquen, que las saquen, y no midió la consecuencia de sus actos. Ay, Tati, me estoy sintiendo mal. ¿Por qué, Margarita? ¿Qué le pasa? Margarita, Margarita, que alguien me ayude. Al ver lo sucedido, todos se alarmaron. ¿Cómo que qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa, señora? Por favor, no puede la preguntar. ¿Quién más quiere ayudar, no? Margarita, reacciona, mi amor, reacciona. Ya viene, mira. Margarita, Margarita, despierta. Por favor, ayúdenme. Señor, venga, a ver, ayúdense, que es grandote. Déjame el favor. El director apurado se abrió paso entre la gente. Levantó a Margarita, que aún seguía inconsciente, y sin pensarlo dos veces, decidió llevarla al centro de salud más cercano. Mary se ofreció a acompañarlo. Ay, don Alfredo, don Alfredo, yo voy con usted. En el centro de salud, el director y Mary esperaban noticias de Margarita. Disculpe, enfermera, ¿cómo está la niña? Ya recuperó el conocimiento. Bueno, menos mal. Sí, pero todavía no pueden verla, yo les aviso. Gracias, vamos a estar pendientes. Apenas la enfermera se retiró, Mary cuestionó al director. Señor, ¿se da cuenta, don Alfredo, hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué otra cosa quiere que pase, ah? Eso es lo que le pregunto yo, doña Mary, ¿qué otra cosa quiere que pase? Usted no debió promover una manifestación en contra de la niña. Ja, ¿de la niña? De la señora, querrá decir. Porque así tenga 17 años, vive con el novio y está embarazada. Si usted hubiera tomado medidas, nada de esto hubiera pasado. Pero, ¿y qué quiere que haga si ella no quiere dejar el colegio? Yo no la puedo echar. En ninguna parte dice que un embarazo sea motivo de expulsión. No, ¿y el reglamento interno del colegio qué? Yo sí me tomé el trabajo de leerlo, ¿sabe? Y justamente en un punto dice que no se pueden admitir niñas embarazadas. Y si usted se niega a hacer cumplir las normas, yo sí lo voy a hacer. Resurren el reglamento viejo, porque el reglamento nuevo se modificó. Sí, pero cuando aprobamos el nuevo, yo no dejé que sacaran ese punto. Y menos mal que en ese momento se me ocurrió hacerlo. Así que lo que si usted necesitaba era un motivo para sacar a esa jovencita, ya lo tiene. Mary se marchó y el director se quedó pensativo. Aunque en el fondo no quería tomar represalias en contra de Margarita, se sentía muy presionado. Sabía que Mary y muchos padres de familia más no iban a dar su brazo a torcer. Al poco tiempo llegó Rebeca, que fue directamente a ver a su hija. Mi amor, ¿cómo está? Bien, mamá. Solo fue un desmayo por el embarazo. La enfermera ya me explicó. Así es, señora. Aunque el desmayo fue más largo de lo habitual, su hija ya se recuperó. Tiene que alimentarse muy bien, descansar y evitar el estrés o situaciones que la alteren. ¿Y es que pasó algo en el colegio, Margarita? Margarita lo pensó un momento, pero finalmente no quiso contarle a su mamá lo que le había ocurrido. Ah, no, mamá, nada. Solo que me hicieron un examen oral y como no había estudiado mucho, pues me puse un poco mal. Eso fue. Ah, ¿y por eso fue que el director decidió traerla? Sí, pero no fue nada grave. Ay, bueno, menos mal. ¿Pero qué dijo el médico? El doctor le ordenó varios exámenes, pero en un rato ya la van a dejar salir. Ah, la próxima semana tiene que venir a un control. Buena enfermera, gracias. Ay, Margarita, me pegó un susto. Tranquila, mamá. No me pasó nada. Margarita fue dada de alta y se fue con Rebeca a su casa. Joaquín tan pronto pudo, llegó a verla. Mi amor, me asusté mucho cuando doña Rebeca me llamó a decirme que te habían tenido que llevar al centro de salud. No fue nada, mi amor, no te preocupes. Pero te desmayaste. Sí, pero no me pasó nada, ni a mí ni al bebé. ¿Seguro? Ay, sí, mi vida. Los dos estamos muy bien. Solo tengo que cuidarme y descansar. Sí, y esta noche las atenciones y los cuidados corren por mi cuenta. Desde mañana le toca a usted, Joaquín. Como usted ordene su hijita. Margarita se quedó esa noche en casa de su madre y al día siguiente se fue con Joaquín. Rebeca se quedó tranquila. Sin embargo, a los pocos días, Joaquín regresó a su casa a hablar con ella. Hola, Joaquín. ¿Y eso qué hace por acá? ¿Le pasó algo a Margarita? No, doña Rebeca. Ella está bien. Solo que no ha querido volver al colegio. ¿Cómo así? No me diga que la bandida esa se tomó muy en serio lo del descanso. Pues no precisamente. Rebeca se inquietó al ver la actitud de Joaquín. ¿Qué es lo que está pasando, Joaquín? Mire, doña Rebeca, lo que sucede es que, aunque Margarita me pidió que no le contara nada, pues yo creo que es mi deber decírselo. Ella no ha querido volver al colegio porque la última vez que fue tuvo problemas. ¿Qué problemas? Pues que ella se desmayó porque ese día le armaron un escándalo en el colegio. Unos padres de familia la pararon a la salida y le exigieron que se fuera. ¿Qué? ¿Qué? Doña Rebeca, al enterarse de la verdad, muy contrariada, decidió ir al día siguiente al colegio a hablar con el director. No, señor director. Es que yo no me explico cómo fue que usted pudo permitir una cosa de esas. Créame que yo hice todo lo posible, pero la Asociación de Padres de Familia decidió actuar por su cuenta. No, 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 pero es que eso no puede ser. Ellos no pueden exigir que Margarita se retire. Desafortunadamente sí pueden hacerlo. ¿Qué? Sí, doña Rebeca, mire, la presidenta de la asociación revisó en detalle el reglamento interno del colegio y efectivamente existe un punto en donde se prohíbe la asistencia de niñas embarazadas. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Es que para evitar las protestas de los demás padres de familia y en aras de mantener la armonía, yo me veo en la obligación de aplicar el reglamento y le tengo que suspender la matrícula a Margarita, lamentablemente. Pero, pero, ¿y yo qué voy a hacer? Si usted hace eso, en ninguna parte me la van a recibir. La niña va a perder un año completo. Ay, tranquila, doña Rebeca, mire, mi oferta inicial sigue en pie. Yo puedo conseguirle un cupo en un colegio nocturno. Lo lamento, pero es lo único que puedo hacer. Rebeca esta vez no supo qué contestarle al rector, pues los argumentos que él le dio parecían contundentes. Rebeca, que a pesar de todo no se resignaba, decidió ir a hablar con Adaluz y le contó la determinación del rector. No, Rebeca, el director definitivamente no puede hacer eso. Pero es que eso es lo que dice el reglamento interno del colegio. En el reglamento interno podrán estar escritas muchas cosas, pero ninguna institución puede dictar normas o cláusulas que vayan en contra de la Constitución. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese punto del reglamento no tiene ninguna validez y que por ningún motivo a Margarita le pueden negar el derecho a la educación. Pero ¿y nosotras qué podemos hacer para que ellos reconozcan que están equivocados y reintegren a mi hija? Poner una tutela. ¿Y eso es muy complicado? No, solo hay que ir a un juzgado y entablar la tutela. El juez será el que les dé la orden y el rector va a tener que recibir nuevamente a Margarita. Rebeca miró insegura a Adaluz. No se preocupe que es algo muy sencillo, pero yo de todas maneras la voy a ayudar. Adaluz acompañó a Rebeca a instaurar la acción de tutela y tres días después el juez dio su fallo. Rebeca y Adaluz fueron a hablar con el rector y le mostraron la tutela. Y esto fue lo que dijo el juez. Aquí se están parando el derecho a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la igualdad de Margarita. Sí, pero ¿y el reglamento interno del colegio qué? El juez también aclare en un punto que ese reglamento debe ser modificado, pues va en contra de la constitución. El director finalmente tuvo que acatar la tutela. Está bien, doña Rebeca. Si eso es lo que dicta la ley, a mí me toca cumplirla. Margarita puede regresar cuando quiera al colegio. Yo voy a citar a una reunión a la Asociación de Padres de Familia y les voy a explicar. Así no estén de acuerdo, ellos también van a tener que entender. Es lo correcto. Adaluz y Rebeca salieron satisfechas. Cuando Adaluz se disponía a marcharse, Margarita se le acercó. ¡Adaluz! Quería darle las gracias por lo que hizo. No fue nada, Margarita. Claro que sí. Si usted no nos hubiera dicho que podíamos poner una tutela, yo nunca habría vuelto a estudiar aquí. Bueno, Margarita, el caso es que ya estás de nuevo en el colegio y ahora solo debes preocuparte por tus estudios y por ese bebé que viene en camino. Son las dos cosas que más me importan en la vida. Y mi hijo es mi más grande felicidad. Joaquín y yo estamos muy ilusionados. Me alegra, porque cuando nazca va a recibir mucho amor. Pero ya sabes, aprovecha que tu mamá y Joaquín te apoyan y sigue estudiando. Es lo mejor que puedes hacer por ti y por el bebé. Por supuesto, Adaluz. Yo como sea termino mi bachillerato. Es una promesa. Adaluz se despidió de Margarita y se fue tranquila. Margarita siguió asistiendo al colegio y estudiando con relativa normalidad. Su madre y Joaquín estaban muy pendientes de ella y de su embarazo y los tres primeros meses transcurrieron sin contratiempos. Sin embargo, cuando iniciaba su cuarto mes de embarazo, el médico le ordenó una ecografía. Joaquín la acompañó. ¿Cómo está el bebé? Eso es lo que estamos viendo, señora. El radiólogo de repente se mostró preocupado. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Sí, sí, señor. Al parecer, el feto tiene un problema. ¿Qué problema? Mire, señora, yo creo que lo mejor es que ustedes pidan cita con el ginecólogo. Le lleven la ecografía y hablen con él. Él les podrá explicar bien lo que pasa. Margarita y Joaquín, muy preocupados y llenos de incertidumbre, sacaron una cita prioritaria con el ginecólogo que dos días más tarde los atendió. Mientras el ginecólogo observaba la ecografía, Margarita y Joaquín aguardaban impacientes. ¿Qué es lo que pasa, doctor? ¿Qué fue lo que salió en esa ecografía? Desafortunadamente, no les tengo buenas noticias. Los resultados de los exámenes indican que el feto sufre una malformación muy grave y que es incompatible con la vida. En pocas palabras, el feto es inviable. ¿Qué pasará ahora con Margarita y con Joaquín? ¿Qué significa que el feto es inviable? No se pierda el próximo capítulo de esta historia. Una producción de la Fundación Orienta, con la actuación de Hilda Debner, Diana Rodríguez, René Durán, Sandra Moya, Anderson Balsero, Francisco Ramos, Arisneida Osorio, Andrés Palacio y la actuación especial de Margarita Castro. Narración, Angélica Hernández. Música original, Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección, José Miguel Huertas. Libretos y dirección, Janet Pacheco. Producción General, Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla, Crear Sonido. www.orientame.org.co. Teléfono en Bogotá, 285-5500. Espanta tus miedos, no estás sola, tú puedes hacer brillar una luz al amanecer.